hasta un tubo le pusieron y de primero lo cortaron en el momento vamos a subir el drone así y vamos a caer por este lado 40% de batería hasta donde alcance hasta donde alcance vamos a quitar el ratito el zoom para que se mire todo el panorama y ahí viene la patrulla ahí viene la migra y dicen por donde se nos meten y ahí llegó según a querer interceptar pero ya es muy tarde ya es muy muy tarde ya vieron ya que pueden hacer chequense ahí van cruzando todo todas las personas que cruzaron son varias y siguen cruzando y ya la gente de inmigración no puede hacer nada por más que se ponga ahí con su con su moto y estar diciendo algo ya no puede hacer nada ustedes están viendo lo que está pasando aquí la raza está cruzando ahí va la migra ahora sí 38% de batería 38% de batería 38% de batería vamos a hacer un zoom y bajamos lo más que se pueda a ver y mire 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 como va corriendo todo aquí no puede hacer nada la gente de inmigración no puede decir cierre ahí o como 36% de batería vámonos amigos vámonos rápido 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 cruícenlo ustedes pueden llama a mano a cruzar todo vamos a ver como se ve la caravana por acá ya no puedo hacer nada la gente de inmigración